hola hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy multigamer y este es un vídeo más de pes 2021 my club donde estaremos hablando sobre las noticias que han llegado ahora en my club sobre todo lo que ha salido desafíos aperturas de cajas y todo bueno empecemos bueno salió los clubes estar una cajita de especial no las cajitas que están en los domingos donde puedes aperturar las con gps o también con monedas bueno de preferencia usa tus gps y de ahí va jugando los desafíos de los más test de jugarlo podrás obtener esa cantidad bueno vamos a repasar no esta semana puede fichar a los jugadores más populares del mundo esta cajita lo vamos a ver ahorita están vigentes hasta la próxima actualización del día jueves así que es por tiempo limitado son tiempos más cortos no vamos a ver ahora los club selection que han llegado del arsenal ha llegado a los club selección del arsenal así que ya sabes cómo ficharlos vamos a revisar también esta cajita ahora lo ante el desafío de los world with club challenge es igualito no sobre la cajita que estábamos revisando primero esto de acá desafíos con la máquina que vas a poder obtener hasta seis entrenadores de experiencia especial tienes tres desafíos cada uno consta de tres partidos y puedes jugarlo tiene vigencia los periodos ahí los pueden ver del 25 al 27 de 27 al 30 y del 30 al primero bueno tienes una semana para jugarlos y obtener hasta seis entrenadores luego los club selección del manchester united que también lo vamos a revisar siguen los team street challenge que ya sabes que este desafío es de acuerdo a la calidad de equipo que tengas así que puedes crear una plantilla para cada desafío ya que estos tienen un rango por la calidad de tu equipo ahí puedes crear diferentes plantillas desde tu plantilla de bolas plata hasta tu plantilla de los jugadores de rareza negras bueno bueno el resumen de la semana de los más de ya sabes que viene los la serie a de locales y visitantes luego tiene jugada destacada esta semana my club vamos a revisar la noticia bueno vienen los iconos del momento de la juve ya están cerca el día 28 se activa los iconos del momento de la juventus ahorita están los iconos del real madrid así que aprovecha lo ahí estaba guti casillas el otro no me acuerdo ahorita lo repasaremos otra vez pero bueno ahora ya se vienen los iconos de la lluvia y fútbol open with vamos a ver de qué se trata esta noticia a ver conéctate esta semana participa participar en el round one y round y fútbol punto open se aplican restricciones a ese evento más necesaria participar inscríbanse creo que esto ya antes ya lo había sucedido no bueno además de la recompensa habituales del match day los primeros 100 puntos de evento que ganaste en el round 1 también se concederán 50 puntos y fútbol adicionales por lo que tendrás un total de 100 puntos y fútbol los usuarios que ganen 2000 puntos de evento clasificará al round 2 de fútbol allá esto tiene que jugarlo más de ahí y si ganas 2000 puntos ya sabes qué en los más de ahí para poder ver la final para poder entrar a la final y ganarte ese derecho tienes que obtener más de mil puntos bueno ahí yo te recomiendo ganando dos partidos ya de ley tienes más de 2000 puntos así que ganas dos partidos y ya puedes calificar al round 2 de fútbol pop bueno en el segundo round bueno en y fútbol se inicia a las 2 bueno ese es el horario allá me imagino estoy fundido para los usuarios que consiguieron una plaza durante el primer round esto va a ser desde el 11 hasta el 17 de enero bueno si ya pasó los usuarios que ganan bueno ahí están los datos vamos a empaparnos más para las siguientes noticias poder decirlo a ver aquí hay un algo dice predice el ganador del sábado y gana 300 puntos y fútbol tenemos la campaña que puede ganar puntos de y fútbol para predecir correctamente el ganador del sexo más de la semana a aquellos que logren aceptar se acertar se ganarán 300 puntos no seguirá 100 puntos o luego participar de quien gana el arsenal versus el manchester esta semana predice aquí hay que dejar el link así solamente tienes que indicar quien gana y por participar vas a tener 100 puntos y si a ciertas vas a tener 300 puntos y point qué bueno que ya sabes que los puntos y point son para todo lo que es jugadores iconos vamos a ver si esto se ha actualizado tal vez vamos a revisarlo rápidamente pueda poder obtener jugadores uniformes y hasta entrenadores bueno hablamos de entrenadores posicionales entrenadores de habilidades no posicionales no y de habilidades nada más y los uniformes están vigentes ahorita está el del sao pablo por el que hace poco fue el aniversario y tienes también del barcelona luego tienes jugadores iconos ahora sí esto sí es nuevo está rushford y está dani ceballos que son los nuevos jugadores que han ingresado están vigentes por nueve días puedes comprarlos por 1500 puntos y points yo ahorita tengo 15 mil 350 puntos bueno y ahí los jugadores también que se están habilitando también leyendas están abriendo está forlán algunos son los nuevos no ahí tenemos varios hasta rival lo que esperemos que hayan más jugadores ahí me encantaría tener a maldini tal vez en el equipo pero para eso nos faltan muchos puntos todavía me faltan como diez mil puntos entonces ahí a juntar los puntos jugando los más de y los eventos que están saliendo está éste encuesta también es buena no entrar a la página de conami solamente votar por quien va a ganar de al tener 100 puntos solamente por votar y 300 y aciertas sobre este partido que se viene el sábado que es el arsenal versus un manchester bueno y lo que les decía vamos a ver rápidamente los contratos están los iconos del momento a esta beca en casillas y guti ahora sí bueno estamos a ver quiénes son los club selection que llegan le están bajando las probabilidades a las cajitas pierde su gusto está abame ya un delantero muy bueno para que ahí tienen también a lennon el portero bueno ya tengo esa versión pp también lo tengo la casete también héctor velerín que los han dado también en los representantes especiales que hubo la campaña de navideña o de fin de año como lo quieran ver también a regalar doctor velerín gabriel holding está también saca bueno hay jugadores jóvenes promesas también y luego vamos con los club selection del arsenal llega david de gia encabezando a la lista luego está marcial bruno fernández que fue en este caso lo dieron también como representante juan cabizaca lindelof está magiri no su poco defensa que no me gusta mcdominal y greenwood bueno hay también jóvenes promesas y veteranos cuando david de gia no bueno siguen vigente todavía los representantes especiales de la liga 1 de francia con todo cada representante especial de cada club cada club es tiene un jugador especial el cual está en esta lista vamos acá luego íbamos a revisar la cajita que llega esta semana vamos a ver los prospectos que llegan esta semana la semana pasada neymar vemos ahora si sigue quién están ahí a cambio la lista encabezando la lista está messi lewandowski no jet agua millán pero estén bueno ahí entre otros jugadores la lista se renovó pero bueno ahí tenemos y como ya saben no se olviden de jugar los más de que puedes obtener hasta 100.000 gps no te olvides jugar a veces sea la oportunidad que hay dos más de dentro de my club y automáticamente ya sabes que fuera en la opción de fútbol y más de ahí puedes encontrar ahí también los desafíos ya con clubes predeterminados no pero bueno espero que tenga suerte si te gustó el vídeo con las noticias regalame un like y no te olvides de compartirlo con tus amigos para seguir creciendo esta comunidad y también comentarnos qué jugadores o qué cajitas quisieras que salga en my club o cada vez que leyenda quisieras bueno y no se olviden de suscribirse al canal y gracias por seguirnos siempre nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao cuídense y